Música Marcina Espinal con un boletín de noticias, el centro de operaciones de emergencias acaba de emitir un boletín en el que incrementa y amplia la alerta por la tormenta Fiona a 31 provincias, tomando en cuenta que el fenómeno se ubica, según los informes meteorológicos, a 570 kilómetros al sureste de la isla Saona, con vientos que se extienden a 250 kilómetros fuera de su centro. El centro de operaciones de emergencias eleva una alerta roja a las siguientes provincias, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espallat, Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Ceibo y Monteplata. Amarilla, Sánchez Ramírez, Azoa, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Duarte, Peravia, Barahona y La Vega. Verde, Hermanas Mirabal, San Juan, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Dajabón, Bauruco y Pedernales. Le pedimos a la población estar pendiente del parque meteorológico de la UNAM y de los lineamientos que manden de este centro de operaciones de emergencias. Siga con Telecentro para estar bien informado.